muy buenas muy buenas y santas como andan todos estaba tomándome un cafecito y comiéndome algo trague mal pero que no me no me joda de cantar y quien se conectó mi hermosa caro let's start I feel so on the shore as I take your hand to the dance floor as the music dies something in your eyes comes to mind that self is screamin' and all it's said goodbye I'm never gonna dance again guilty fate I got no rhythm though it's easy to pretend I know you're not a fool shoulda know better than you did a friend wasted the chances that I've been given So I'm never gonna dance again the way I dance with you ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Fer! ¡Careless whisper of a good friend! ¡Hola, Pato! Waste a chance that I've been so I'm never gonna dance again The way I dance with you ¡Hola, Miguel! Tonight the music seems so loud I wish I'd wake up lose this crowd Maybe it's better this way We hold each other with the things we want to say We could have been so good together We could have lived this dance forever But no one's gonna dance with me Please stay... ¡Hola, Tana! And I'm never gonna dance again Good to fit, I got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Shouldn't I'm better than to take a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, 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 oh Vos también tenés otro nombre Vienes de repente Y tu disco suena Diferente Por favor No hay nada más que amor Y el ambiente es tan distinto Pero No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas Pero no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Un pedacito aunque sea la que querías Y seguimos Este es un tema mío que se llama Conjuro Eterno Dulce princesa del viento Te has escapado de un cuento que pereció en el silencio de la soledad Bajo este firmamento Una leyenda de hadas descansa con rosas A tu alrededor Y es que tu princesa del viento creaste Un conjuro eterno para salvar la gloria de este gran amor Quizás sea la última noche amándote Y quizás este hechizo se rompa por siempre Y quizás en este momento sienta Que moriré en tu ausencia Pues cuando amanezca Yo te perderé Como las alas de un ángel Hoy tu vestido blanco Impacta sobre mis ojos En la tempestad ¡Hola, Robin! Hermosa flor de otoño Leyenda apasionada Tú eres la musa Que me obsesionó Dame hoy El bálsamo de tus labios Y sácame la tristeza Guardando las promesas Al despertar Quizás sea la última noche amándote ¡Hola, Robin! Y quizás este hechizo se rompa por siempre ¡Hola, primito! Y quizás en este momento sienta Que moriré en tu ausencia Pues cuando amanezca Yo te perderé ¡Oh, no! Quizás sea la última noche amándote Y quizás este hechizo se rompa por siempre ¡Oh, no! Y quizás un pacto de fuego cruza En medio de la tormenta Entumeciendo los sueños dormidos En mi corazón ¡Oh, no! ¡Hola, Adriancito! ¡Gracias, amigo! Y así hacíamos conjuro eterno Vamos con otro temita propio Antes de arrancar con todos los covers que están pidiendo ¡Alicia! ¡Hola, Alicia! Este es uno que se llama Inmensidad Déjame estrecharte entre mis brazos Déjame sentirte respirar Déjame decirte que te amo Que muero en este mundo Que muero en este mundo si no estás Mírame para que me sienta vivo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Déjame verte así como estás Déjame amarte toda mi vida Que a tu lado ella es felicidad ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tus hijos ven niña tan hermosa Y tan diferente a las demás Pues eres más bella que una rosa Con gotas de un manantial ¡Oh, oh, oh! Dios adolescente inteligente Una señorita de verdad Y eres excelente ante la gente Y eres para mí la inmensidad Y eres para mí la inmensidad Quiero que me ahogues con tus besos Y que me quemes con tu calor ¡Hola, Gisela! Tres heroína de mis sueños Cuando tú apareces sale el sol ¡Oh, oh, oh! Tus hijos ven niña tan hermosa Y tan diferente a las demás Pues eres más bella que una rosa Con gotas de un manantial ¡Oh, oh, oh! Dios adolescente inteligente Una señorita de verdad Eres excelente ante la gente Y eres para mí la inmensidad Y eres para mí la inmensidad Y eres para mí la inmensidad Amo mirar tu belleza Otro tema llamamos amarte Amo tocar tu piel ¡Hola, Tati! Amo jugar con tu cuerpo desnudo Hasta el amanecer Amo estudiarte de punta a punta Mientras hago esta canción Amo escuchar tu suspiro sediento El fuego que con besos te doy ¡Hola, Vanet! Amo amarte Amo besarte Conquistarte con esta canción Amo amarte Amo besarte Conquistarte con esta canción Entre tus brazos arde la llama Que hace nacer la pasión Estamos pegados entrelazados Por un infinito amor Por un infinito amor Por un infinito amor Conquistarte con esta canción Conquistarte con esta canción Conquistarte con esta canción Conquistarte con esta canción Gracias Tati Vamos con la canción que da nombre al primer disco virtual El Rostro del Amor Como un guardián de tu sonrisa Como un guerrero de tus sueños Es más que el deseo de una mujer Es más que el encanto y el placer Cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Y empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Siento la brisa de tus labios Sobre mi boca respirar Y entonces yo puedo despertar Y es cuando por fin te voy a amar Para siempre Hola Sergio Entre las sombras de tu cuerpo Comienza un juego de pasión Y desde el silencio de un adiós Son estas palabras que digo yo Te amo Y cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Y empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Siento la brisa de tus labios Hola Sandy Sobre mi boca respirar Y entonces yo puedo despertar Y es cuando por fin te voy a amar Para siempre Para siempre Para siempre I'd like to be tired again So many things to do Playground noise And color toys Or anything brand new I'd like to be a part of check Or soldier here and go For ocean waves That swim away And sail around the world Where, where, where were you When I needed you most When I needed a friend Where, where were you When I needed you most When I needed a friend When I needed a friend I'd like to be a soldier When I needed a friend 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 Hola, Pela. Ya que me estoy yendo, vamos a hacer el timita que sigue propio, ¿te gusta? El sufrimiento te gusta, el sufrimiento te gusta, es parte del amor y te gusta, gracias y allí, te gusta, mi partida es sucia, hola hermanita, vos me buscas así y te gusta, te gusta, yo no voy a perder, voy a hacerte caer, para que mía seas por puro placer, por puro placer. Y a vos te gusta, y voy a desaparecer, dejando huellas en tu piel, soy un monstruo de papel. Hola, Mirtita, Iván Gé, y a vos te gusta, y voy a desaparecer, dejando huellas en tu piel, soy un monstruo de papel. Bueno, acá, primero se conectó mi hermana, que me había pedido un tema ya hace rato, y de ahora viene el seguido, el que me pidió mi prima Mirtita. ¡Hola, Marito! Señora de las cuatro décadas, y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar, ese toque sensual, y esa fuerza volcánica de su mirada. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar, su figura detrás de un escote, su talento está en manejar, con más cuidado el arte de amar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque notele usted al hacer el amor, siente las mismas costillas que sintió hace mucho más de veinte. Notele así de repente, es usted amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. Bueno, ahora dedicado a la prima Mirtita, vamos con este temita. Despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo, siente el frío de tus labios, al mentir diciendo adiós, tu nombre lo trajo el viento, salvaje amor, placer intenso. Solo dame una vez más, como en aquella canción. Y si de algo te sirve, yo digo que te amo, y clavo entre tus manos, mi fuego y la pasión. No prendas ya las luces, quiero recordar tu cuerpo, como una rosa en el desierto, desierto sin amor. Y tu tren cruzó mi alma, y mis ojos se cerraron, lágrimas que se escaparon. A correr por el andén, yo veo tu cara entre la gente, y les digo que aún te amo. Debo los días y te extraño, yo quisiera volverte a ver. Y ahora nuestro tema, sonando en la radio, es como si tu boca, se acercara hasta a mí. Solo apago las luces, y recuerdo tu cuerpo, como una rosa en el desierto, desierto sin amor. Y mis manos ya no saben, te caricias con deseo, y en el piano no hay más juegos. Desde que me faltas tú, más despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo. Siento el frío de tus labios, al mentir diciendo adiós. Y ahora nuestro tema, sonando en la radio, es como si tu boca, se acercara hasta a mí. Solo apago las luces, y recuerdo tu cuerpo, como una rosa en el desierto, desierto sin amor. Oh, sin amor, desierto sin amor. No, 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 yeah. Sin amor, desierto sin tu amor. Bueno, seguimos, 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 después de las dedicatorias. Ahí que tiró el muñequito ese tan tierno Caroline, vamos con el temita de ella. Apareciste en mi vida cautivándome con tu voz, y fui la presa perfecta de tu extraña seducción. Como un demonio dulce, o tal vez un ángel oscuro, hiciste con tu embrujo una letal atracción. Y ahora estoy perdido en tu encanto sin poder salir. Eres la que me hipnotiza día a día, solo con existir. Solo puedo decir que vivo para ti. Es tu sonrisa que me domina. Carolina, Diego, gracias. Yo no pensaba encontrarte, o quizás sí. En poder enamorarte, que afortunado fui. Y ahora que estás en mis brazos, no te dejaré ir. Quiero que estés para siempre, junto a mí. Eternamente Caroline. Gracias sin ti, primita. Y ahora esta canción la compuse especialmente para estos días complicados que estamos viviendo. Encuarentenados, cada uno en su lugar, en sus casas separados. Uy, mandale un beso grande a mi campeón. Verse o darse un beso, juntarse a conversar, siempre nos resultó algo normal. ¡Hola, prima! Poder compartir un mate o un café. Un instante de risas y poder. Pase cuando se des. Hoy estamos separados, presos en nuestro hogar. A veces hasta con ganas de llorar. Todo aquello que hacíamos, yo creo que ahora más, es lo que más vamos a extrañar. Discusiones, peleas, por cosas cotidianas. Hoy no tienen importancia porque hoy nos queremos abrazar en la soledad. Y hoy estamos separados, presos en nuestro hogar. Y hoy estamos separados, presos en nuestro hogar. A veces hasta con ganas de llorar. Todo aquello que hacíamos, yo creo que ahora más, es lo que más vamos a extrañar. Y hoy estamos separados, presos en nuestro hogar. A veces hasta con ganas de llorar. Todo aquello que hacíamos, yo creo que ahora más, es lo que más vamos a extrañar. Moni, Moni y Laura. Moni y Laura, ¿Laura tu cuñada o Laurita? No, Laura, tu cuñada, ¿no? Bueno, más saludos grandes a las dos. Un beso grande a Moni, gracias que siempre comparte mis transmisiones. Bueno, y ahora vamos con el tema de un amigo que acá me ha cedido para las transmisiones. Ah, y acá quiere mi hermanita. Bueno, vamos con el temita de ella. Para cantárselo más completito, ahora ya que tengo el machete. Si no tenía que andar cantando la parte que me acordaba nada más. Ahí está. Como pasó el tiempo, se nos fue de las manos. Y yo aquí, recordando, cuando me estabas cuidando. Sé que sufrías y luchabas para que tu vida mejorara. Hasta que un buen día decidiste que la distancia nos separara. Y hoy llegaste a tu cuarta década. Hermana dorada, hermana del alma. Y dieciocho años sin verte, lleva este que tanto te extraña, que tanto te extraña. Cuanto yo te peleaba, y pese a todo vos me cuidabas. Que iba a pensar que un día, por tanto tiempo te alejaras. Y te deseo el mejor de los días, que disfrutes la vida y lo que te espera. Yo quisiera que a mi lado estuvieras, festejando tus cuarenta. Y hoy llegaste a tu cuarta década. Hermana dorada, hermana del alma. Dieciocho años sin verte, lleva este que tanto te extraña, que tanto te extraña. Convengamos que fue para sus cuarenta hace dos años. Así que ahora hace veinte años que nos vemos con mi hermanita. Una de Luis Miguel quiere Laurita. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No habrá quien desnudo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar con lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Me olvides, hasta que me olvides. Angélica Méndez, soy de Buenos Aires, Argentina. And you? Bueno, ahora hemos interrumpido la lista por los pedidos, así que seguimos. Y no puede faltar el tema acá del amigo, como decía, que me ha cedido el tema Ya me voy, que dice así. No es culpa de nadie, como en un tren loco a mil, voy sintiendo cosas que no puedo comprender, no quiero entender Ya me voy y la lluvia me acompaña en mi nostalgia por ti Ya me voy y el cielo hoy llora por mí Ya me voy y no tengo que explicarte cuál es la razón Ya me voy y el cielo hoy llora por mí Y si quieres pregunta por mí Así terminaba, a veces mezclo la letra Viene una tandita ahora, un poco de covers, con este tema clásico del amigo Chris Isaac Sí, amigazo A strange wild desire made foolish people do I'll never dream that I need somebody like you I'll never dream that I need somebody like you I'll never dream that I need somebody like you With you With you What a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing you do To make me dream of you What a wicked thing you do What a wicked thing you do What a wicked thing you do To make me dream of you To make me dream of you And I want to fall in love No, I want to fall in love With you Oh, no When I was on fire no one could save me but you One was on fire no one could save me but you It's strange what a desire made foolish people do Oh no, I never dreamed that I'd love somebody like you Oh no, I never dreamed that I'd love somebody like you Oh no, I don't wanna fall in love Oh no, I wanna fall in love Gracias hermoso Oh no, I don't wanna fall in love Nobody loves no one Un bolero para las primas viejas, les dijo viejas Bueno, la otra vez me habían pedido un bolero y yo me acordaba de este que decía Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Gracias primito Diego Y el temor no me deja dormir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy A enloquecer Un bolero, un tema que contaban los Panchos y llamaba Celoso Vamos con los covers Bueno, en realidad sigue un tema propio mío que se llama Pasión Y es así Mis manos Recorren tu piel Y tu goza sedienta de placer Como dos lobos rabiosos Quieren satisfacer Quieren satisfacer Sus sangres ardientes Solo tu cuerpo, solo tu piel Solo tus besos, solo el placer Déjame recorrer Esto es el amor Esto es el amor Esto es la seducción El deseo es dueño de nuestra perversión El deseo es dueño de nuestra perversión Solo tu cuerpo, solo tu piel Solo tus besos, solo el placer Es pasión por la cama Es pasión por la cama Por la devoción De fuego entre las sábanas Es sudor Y perdición Oh, 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 oh Solo tus besos, solo el placer Mis manos Recorren tu piel Y tu goza sedienta de placer Como dos lobos rabiosos Como dos lobos rabiosos Hola, Ruth Quieren satisfacer Sus sangres ardientes O, oh, 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 oh Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios Siempre novios Que yo nací Contigo aprendí a ser más... Me pasa, no sé la letra de ese bolero Mejores emociones Aprendí... Que la semana tiene más de siete días Na 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 na... Contigo las viví... Y aprendí... Que yo nací... El día en que... Te conocí... Bueno, si supiera la letra, buenísimo Bueno... Apareció mi hermana Patricia... Pato, pato, pato... Bueno, seguimos, che, con los temitas Vamos a meterle a los covers, así no queda ninguno afuera Ah, cierto, llegó mi hermanita Ya... P Haroldo Thinking about my own years There was only you and me We were young and wild and free Now nothing can take you away from me We were time around before Just hold me now And keep it coming back for more Maybe you're all that I want When I lie here in my arms I'm fine and hard to believe Pure heaven Love is all that I need When I'm fine and there in your heart It isn't hard to see Pure heaven Oh, thinking about to find someone When I had to feel it down When you was when you're feeling down Now nothing can take you to listen to me There's something that I can say Just hold me now There's a low on wide away Maybe you're all that I want When I lie here in my arms I'm fine and hard to believe Pure heaven Love is all that I need And I find it dead in your heart It isn't too hard to see Pure heaven Si, falta mi hermanita del medio Que siempre me abandona Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over It's all the same It'll rain a sunny day I know It's shining down like water Have you ever seen the rain? I wanna know I wanna know I've never seen the rain Coming down on a sunny day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot I know I've been that way for all my time And forever all it goes Through the circles fast and slow I know It can't stop, I wonder I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day? I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day? Coming down on a sunny day? Ru quiere una de Bon Jovi, ¿no? Ahí se conectó Javi Y bueno A ver I'll be there for you It's all the worst I swear for you And when you breathe I wanna be there for you I'll be there for you You walk already Take a look into these eyes Maybe this far Yeah Turn it to the end of time And I will do anything One bless One bless One steal One sign I'll give you in these arms tonight Maybe I want you Like the water needs the rain And baby I need you Like the power needs the pain And I will do anything One bless One steal One sign To have you in these arms tonight I want you I'll please you I cut down all my needs for you And love you till the end of time To have you in these arms tonight Ahí tenemos Bon Jovi Y el amigo Javi Quería Elvis Presley Maybe I didn't treat you What is good As I should Maybe I didn't love you What is often As I could Little things I should've said and done I just never took the time You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you As I could As I could As I could And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best I'm so sorry I'm so sorry all the time You were always on my mind You were always on my mind Give me Tell me Tell me Tell me Tell me Tell me that your sweet love has died Give me Give me Give me Give me one more chance To keep you satisfied 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 I couldn't I couldn't I couldn't I couldn't I can't walk out Because I love you too much baby What can't you see What you're doing to me You don't believe the word I say We can go on together It's a speech I was mine Now that we're hung together I've been bleached out to mine Wise men say Only fools I share What I can't help Falling in love with you Shall I stay What a plea I say If I can't help Falling in love with you Like a river flows Surely to the sea Darling, so we close Something I'm meant to be A ver Gastoncito Me repetí los temas que me habías pedido Que no sé si me los pediste por acá O me los pediste por Whatsapp No, no me acuerdo When the night has gone The land is tall And the moon It's the only light we'll see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long If you stand Stand by me Hola Javi Oh darling, don't stand Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, if you stand now Stand by me Stand by me Stand by me Where the sky That will rebound Esto se lo dedico prima Should tumble Should tumble and fall And the mountain Should crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shoot the tears Just as long, baby If you stand Stand by me Oh darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, if you stand now Stand by me Stand by me Stand by me Ah, Ángel y Sirena Dale, dale, dale Perdón Gastoncito Vamos con ese Pidió un tema Pidió dos temas míos Bastón Ahí uno que se llama Ángel y Sirena Que ahora lo vamos a hacer Y Crueldad Que no sé si Vamos a ver si me salen Los acordes Porque ese lo compuso El doctor Maxi Soto Así que Tercio pelo Seda y cristal Algo tan real Mi gran desvelo Mi amor Mi amante y mi amor Mi tormento Mi tormento Mi desesperación Bendición Y magia negra Bendición y salvación Mi amor Adorándote Adorándote Yo pierdo la razón Y te deseo Plena y eterna Sonriendo así Jugando así Haciéndome sufrir Haciéndome feliz Yo te deseo toda entera Mujer hechicera, dulce encanto Tú me has enamorado y aquí estoy Rezo de tu seducción Y tus manos de seda Tú eres perfecta Ángel y sirena Adorándote, adorándote Yo pierdo la razón Y te deseo Plena y eterna Sonriendo así Jugando así Haciéndome sufrir Haciéndome feliz Yo te deseo toda entera Toda entera Adorándote Adorándote Yo pierdo la razón Y te deseo, plena y eterna, sonriendo así, jugando así Haciéndome feliz, haciéndome sufrir Yo te deseo toda entera, toda entera, junto a mí Cuando siento tu calor, necesito más acción Y me doy cuenta, que las cartas hoy no mienten Bailando enciendes el hogar Ella baila, ella bailarina No, no me acuerdo, Gastoncito de Crueldad No lo tengo en el repertorio hace un montón Es un tema de Bebo Clark del año 2016 Lo tocaba con Maxi Soto, lo tocaba él Porque él mismo se complicó solo inventando los acordes Así que yo acá no lo tengo, pero ni por casualidad Así que te lo debo A ver Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Gracias, primita Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Gracias, primito Me siento muy bien Pues veo el amor en tus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Tiempo de retorno Finjo malestar Le doy Las llaves del auto Me ayudan Me ayudan A ir a la cama Entonces digo Mientras apago la luz Digo qué linda Estás maravillosa hoy Oh, my darling You are wonderful tonight Gracias, prima hermosa Hola, Seba De nada, Miri Pero el mérito vos Que creaste ese hermoso grupo Que ahora Te estamos volviendo loca Gracias a tu creación Pero bueno Vos sos gran responsable También de que estemos todos unidos Nuevamente Así que es una alegría Bueno Vamos a ver Qué hora es Porque la verdad ¡Eh! Las 10 y 11, eh Me estuvieron tocando Horas extras, eh Así que bueno Son las 10 y 11 minutos Hoy Hicimos llapa Así que bueno Valió la pena Para pasar un lindo momento Con todos ustedes Les mando un beso a todos Los amo Como siempre Hasta cada día A las 21 horas